Una empresa conocidísima en esta provincia de Cádiz, una empresa que te trae los mejores productos y además ahora con esa quinta gama que Congelados a Mar también tiene para hacer la vida más fácil de los hosteleros, de la hostelería. Todo eso creo que nos lo va a encontrar y nos lo va a enseñar nuestra compañera Raquel, que ya está en el sitio adecuado. Raquel, adelante. Pues compañero, continuamos hablando de calidad y de otra de las cosas que a mí me pierden. Es que claro, me tenéis hoy aquí que se me cae la baba con todo. Nos hemos venido hasta un sitio de referencia en Conil, ya lo estamos viendo aquí con Jado Jamar, porque venimos a hablar de productos de calidad y es que ahora llegan fechas en las que a todo el mundo se les apetece un buen marisco, aunque si sois como yo, se os apetece durante todo el año. Para ello tenemos a Paco, gerente de esta empresa que hará conocidísima, no solo en Conil, sino también en muchísimos puntos. Paco, la gente tiene que ser como yo, ¿verdad? Que le guste el marisco todo el año, no hay que reservarlo por una época, ¿verdad? Eso es verdad, vamos, yo de antes cuando, pensando por ahí por el marisco, te iba a decir otra cosa. Cuando comíamos nosotros los peros cuando éramos niños eran tosantos, hoy se comen manzanas y peros todo el año. Igual debe de pasar y está pasando con el marisco. El marisco se está comiendo ya todo, de verdad, una cosa que se apetece en cualquier evento, en cualquier reunión de familia y de amigos, siempre el marisco se está... Es una buena opción, es algo que nos falla, ¿no? Es algo que dices tú, un buen marisco no falla. Ahí estamos viendo en este stand que os habéis montado ahora aquí, en esta jornada de Puertas Abiertas, para ofrecer, para mostrar ese producto, con ideas también de cómo se pueden emplatar de todos esos productos que tenéis. Y es que tenemos que decir que se acerca ahora también Navidad, que es una fecha muy golosa para el tema del marisco. Y Paco, en Congelados a Mar ya estáis liadísimos con el tema de encargos, con el tema de pedidos, porque importantísimo. Luego, yo siempre lo digo, que nadie se me vaya a quedar sin marisco. Hay que hacer las cosas con tiempo, ¿no? Yo siempre lo digo eso. Las cosas con tiempo siempre... Vamos, siempre se dice, el que primero sale lleva ventaja. Y siempre lo digo, yo, vamos, me dirijo, digamos, a todos los clientes y a toda la población generalmente de la comarca de La Grande, de toda la provincia de Cádiz, y bueno, ya nosotros en Congelados vendemos a todos los sitios, tanto por venta online como las ventas que tenemos. Lo que sí digo es que adelanten las compras, porque de verdad que el marisco está subiendo, es verdad que está subiendo. Y que ya el marisco que se tiene hoy ya va a ser casi el que se tiene para Navidad. Normalmente las gambas nos estamos aguantando un poquito, pero lo que son patas, pecho, bocas, cigalas y cosas de estas, está ya casi preparado y se puede comprar. Lo que también le aconsejaba muchas veces a la gente, que hago también un consejo, que normalmente nosotros tenemos para cocer marisco, para vender marisco dos días. Eso es el día 24 y el día 31. Y aquellos se ponen, se ponen tanto, que muchas veces digo yo, coño, se pueden llevar mariscos también crudos, que también tienen unos precios bastante considerables, el marisco crudo, y que ellos los cocen, una receta hoy del marisco cocido, la saca cualquier persona, la que vete en internet, el tiempo que tiene que durar. Tenemos varias opciones, que ese es al final, ahí está el kit de la cuestión, es tener opciones para todo el mundo. Precisamente Paco nos hacía referencia a esto de aquí que nos ha estado enseñando el compañero, pero Paco, si vamos un pelín hacia allá, si me permite, vamos a coger un poquito hacia allí para que venga también el compañero con nosotros. Esta es la parte, otra de las partes importantes que no puede faltar. Exactamente, esta es la parte del marisco crudo, que nosotros lo tenemos cogelado, que como veis, este marisco es de túnel, que es langostino, que es de octubre, este marisco es de la parte de Mauritania, y las pechos, todo esto es de Namibia, las cigarras son de Marruecos, y la gamba, ya te digo, toda es de Marruecos. Este marisco, pues, es lo que yo estaba diciendo antes, la gente puede comprarlo, pueden comprarlo congelado, se lo pueden llevar a sus casas, y lo pueden cocer ellos. Hoy la receta del marisco, como te he dicho antes, se puede cocer marisco. Hombre, es verdad que es más difícil cocer una pata, cocer un pecho, pero vamos. Va a depender un poquito de los manitas que seamos nosotros, de los cocinitas que seamos. Hoy no hay malo en la cocinera, ni malo en el cocinero. Hombre, claro que sí, hay que ponerle un poquito de empeño a lo que sí que, Paco, que tenemos aquí, pues bueno, tenemos una variedad increíble de productos de calidad también, por aquí unas croquetas, que eso tiene que estar buenísimo. Tenemos nuestro chef, nuestro cocinero, que está haciendo unas croquetas con las materias primas nuestras, unas croquetas, unas salbóndigas, y estamos haciendo unas croquetas de calidad con la materia prima nuestra. Y bueno, son productos que lo tenemos para la restauración, pero también un poco tema de rumen para nuestras tiendas, ¿vale? Qué rico, de verdad, y además tú me hacías antes referencia, Paco, antes de despedirnos, antes de que se nos agote el tiempo, porque yo sé que tenemos que enseñar muchísimas cosas, pero me hacías referencia precisamente a esto de aquí, consuma productos de la provincia de Cádiz. Nosotros somos una empresa que nos dedicamos a la restauración, a la hostelería y todo, pero también tenemos una, estamos haciendo, nuestras tiendas se están montando con una valoración que hay que hacer a los productos de la tierra de Cádiz, porque quien nos defiende a los suyos, pues yo no sé qué decirte. Yo, este estanque que está aquí lleva vinos, todo lo que son vinos, quesos, conservas, todas son de Cádiz, aquí no hay nada que no sea de la provincia de Cádiz. Quiere decir vinagre, sal, de todo, agua, aloe vera de conil, aceite de conil, todo, entonces yo siempre pongo un eslogan, ese eslogan que está ahí lo he sacado y creo que todo el mundo debíamos de pensar un poco, porque lo pongo ahí, piensa el porqué, que la gente piense el porqué hay que consumir productos de tu tierra, productos de la provincia de Cádiz, siempre lo he dicho, y creo que estos productos, eso es lo que hay que consumir, productos de la provincia de Cádiz. Es algo nuestro, ¿no? Es algo nuestro. Es algo de la zona que no se puede perder. Nuestro es riqueza y tenemos que darnos, todo el mundo tenemos que dar la riqueza, porque yo soy una de las personas que creo, como todos los conileños, y toda la gente de la Jande, toda la gente de las provincias de Cádiz, nos alegra eso de que lo tuyo está bueno y que lo tuyo va para adelante y tenemos que defenderlo nosotros, nadie de afuera nos va a venir a enseñarnos nada. La verdad que sí, pues Paco, muchísimas gracias, ¿qué me quieres decir antes de ir? No, lo del marisco cocido, que tenemos una variedad, y después tenemos lo que son los tartá, tenemos lo que son los carpacios, que están aquí muy bien presentados, estos los tenemos nosotros, los vendemos crudos, son mariscos. Y luego podemos emplatar, o sea, esas son opciones ideales para Navidad, que quedamos nosotros divinos. Y ahí de vino algo distinto, algo que no... Hombre, y rico, que eso es lo más importante, riquísimo, que la calidad no puede faltar aquí. Paco, muchísimas gracias, además, yo adelanto ya que también vamos a visitar las instalaciones en estos días, así que todavía queda congelado Jamal por ver. Las instalaciones tenemos varios grupos que están yendo allí a visitarlas, hoy ya hemos tenido un grupo, esta tarde tenemos otro, y mañana hay dos grupos más. Movimiento, movimiento, que es lo importante, Paco, muchísimas gracias, y en casa ya os lo hemos dicho, productos de calidad, productos de la zona de aquí, con empresas de aquí, como lo es congelado Jamal, que tiene una experiencia en el mercado increíble, así que si no quieren fallar estas Navidades, si no quieren fallar durante toda la época del año, ya sabéis que con congelado Jamal tenéis el bien asegurado. En la comida de aquí, también perdón y si no quieren un ejemplo, cogerado. ¡Harelo con las indigaciones! Gracias.